El Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal varió la prisión por libertad condicional a Dayana Reynoso Romano, la joven de 31 años diagnosticada con un cáncer cervical, mientras cumplía una condena de 5 años de prisión por haber apuñalado a un hombre que presuntamente intentó violar a una de sus hijas. Ahora la imputada se trasladará a su vivienda para recibir el tratamiento para el cáncer, según informó a los medios de comunicación su abogado Jean Christopher Pérez. La audiencia se conoció con éxito, no tuvimos ninguna oposición a que se otorgara este régimen de cumplimiento especial de la pena, según agregó el defensor luego de acudir al tribunal a retirar el fallo, que autoriza a la joven a trasladarse a su vivienda para ser tratada. Reynoso Romano ha cumplido en la prisión a Cayo Mujeres más de la mitad de la condena de 5 años por haber atacado a Antonio Ceballos Plasense, luego de que éste supuestamente intentara violar a sus hijas, hecho ocurrido en Puerto Plata. En otra información, agentes de la Policía Nacional apresaron en el municipio de Villa González, de la provincia de Santiago, a una pareja a la que acusan de comprar a una niña de 7 días de nacida en Baní, provincia Peravia. Los arrestados fueron identificados como María Castillo Sánchez y Francis Andrés Sánchez Santos. Por el caso, también se encuentra detenida en Baní la madre de la bebé, quien habría realizado la venta y su identidad se omite por asuntos legales. Cambiando de tema, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Juan Diego Toribio Mejía, principal imputado de una red que presuntamente estafó con más de 2 millones de dólares a 94 personas. Toribio Mejía, según el Ministerio Público, encabezaba la red que habría estafado a las víctimas, haciéndose entregar la suma de 2 millones 493 mil dólares con 933 y 7 millones 250 mil pesos dominicanos con 500. Los fiscales litigantes Elizabeth Tusset Hiraldo y Carlos Vidal Montilla, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, aportaron más de 240 evidencias con las que se sustentó la decisión de la jueza Fátima Veloz. La magistrada ordenó la prisión preventiva como medida de coerción contra el imputado y ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación a Cayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal. En otro tema, juristas del Colegio de Abogados de República Dominicana, junto a organizaciones de la sociedad civil, marcharon hasta el Palacio Nacional en protesta contra la Ley 01-24, que crea la Dirección Nacional de Investigación DNI. Miguel Zurún Hernández, presidente saliente del CAR, expresó que la pieza legislativa autoriza la interceptación extrajudicial de las comunicaciones telefónicas y electrónicas y sanciona a todo aquel que no entregue la información requerida a la DNI. Sostuvo además que la normativa constituye un grave riesgo para periodistas, abogados, médicos y sacerdotes obligados a notificar la DNI, pues la Ley 01-24 es un atentado contra el derecho fundamental de libertad de expresión y acceso a fuentes de información, el derecho a la intimidad, el secreto profesional y el principio de transparencia del Estado. Y finalmente, como medida de prevención, además del reforzamiento militar en la zona fronteriza y la alerta a la población civil ante la tensión que persiste en Haití por grupos que exigen la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Las Fuerzas Armadas también han acuartelado una parte de sus miembros pertenecientes a las unidades especializadas. Las Fuerzas Armadas continuó la movilización de efectivos, equipos y armas de alto calibre para reforzar puntos estratégicos de la frontera a fin de contrarrestar cualquier eventualidad que pudiera efectuar la seguridad en territorio dominicano. Las tropas que conforman el reforzamiento están siendo dirigidas por el comandante de la Cuarta Brigada, el general Paíno Perdomo Sánchez y el teniente coronel Joel Martes Rodríguez, comandante del décimo batallón. ¡Gracias!